Se cumple una semana de la desaparición de Carlos Fonseca Terán y su esposa en Nicaragua. En otro oscuro capítulo más en la historia reciente de Nicaragua, la desaparición forzosa de Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional Carlos Fonseca Amador, ha causado conmoción y preocupación entre quienes aún creen en los ideales revolucionarios de los que una vez fue un símbolo. Según las fuentes consultadas dentro del Partido Rojo y Negro, la última semana de julio del año 2024, Carlos Fonseca Terán y su esposa Arlen Cuadra Núñez fueron detenidos por la policía bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quedando en condición de desaparecidos desde el 30 de julio. El 26 de julio agentes de la dictadura llegaron a la residencia de Fonseca Terán en Lomas del Valle, Managua, donde pusieron bajo arresto domiciliario tanto a él como a su esposa, siendo confiscados todos sus dispositivos de comunicación, dejándolos completamente incomunicados. Tres días después, el 30 de julio, otra unidad policial se llevó a la pareja. Desde entonces, su paradero es desconocido. Esta situación se ha tornado dolorosa para la madre de Fonseca Terán, María Aide Terán, quien a pesar de sus problemas de salud ha sido privada de la comunicación con su hijo. Este aislamiento forzado ha generado una profunda preocupación entre quienes la conocen, incrementando el clima de angustia y represión que viven muchas familias en Nicaragua.